Por allá preparando en casita los temas, los temas bailables en esta jornita tarde, vamos bailando por allá El Popurrí hecho ya en casita, el Popurrí número 2 del dueto Bertín y Lalo Vamos grabando señores, vamos enviando por allá los salidos cordiales El Popurrí número 2 del dueto Bertín y Lalo, vámonos bailando chamacos, dice Vamos enviando un salido cordial Traigo un sentimiento pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Miejas decepciones que me trajo el tiempo De una historia negra, de un maldito amor La mujer que quise me dejó por otro Le seguí sus pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra tentaron mi sentencia Me dieron sin clemencia, veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero, mirando tras las rejas Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Vamos bailando bonitos señores A toda la raza de Santa Catarina, Buenavisa Ahí para mi compita Mario Ortega Ahí para mi compadrín Ay de mi, que por amor, al que yo pedí Ay de mi, que por amor, al que yo pedí Ay de mi, que por amor, al que yo pedí Ay Dios mío, que haré yo Prefiero morir Prefiero morir Y no existir Y no existir O al marchita flor O al marchita flor No te muestras malévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Para llorar Mi soledad Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póngelo Tómalo y póngelo El helado del corazón Y no existir Y si al correr de los años Tú me has olvidado No te lo quites, no Que es recuerdo de mi pasión Si no te encuentro Si no te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Que entre cortados Suspiro Y suspiro Y suspiro Queriendo Queriendo Te hablar Y si en tu mano Llevaras Mi anillo grabado Y esa mujer Que yo Soy el hombre Que te adoro Regresamos Regresamos señores No se vayan Ya venimos cerrando con broche de oro Tomamos nuestro segundo descanso Regresamos Tropical Palmeras